¿Qué es la experiencia de cliente? La experiencia de cliente. ¿Qué es esto de la experiencia de cliente? Está claro que cada vez más la calidad está ya dada por ella. Es decir, nadie piensa en comprar un coche y pensar que ese coche no tiene unos mínimos de calidad o que ese coche se va a estropear al cabo de una semana. Los productos que salen de las fábricas, los productos que salen de donde se elaboran, los servicios, se da por hecho que tienen unos mínimos de calidad. Lo que es el concepto de garantía. Que si no tiene calidad al menos te aseguran que te lo arreglen. Los 15 días de que tú puedes probar el producto. Todo esto viene del mundo de la calidad, de la satisfacción del cliente en cuanto al producto. Pero está claro, como hemos visto con la economía de la experiencia, cada vez más será más importante lo que es esa parte de experiencia. ¿Y cómo trabajamos eso? La definición de experiencia de cliente, sacada de Wikipedia, en inglés se llama Customer Experience, se podría abreviar de CE o CX. La experiencia de cliente es el producto de las percepciones de un cliente después de interactuar racional, física, emocional y o psicológicamente con cualquier parte de una empresa. Esta percepción afecta los comportamientos del cliente y genera recuerdos que impulsan la lealtad y afectan el valor económico que genera una organización. Como veis, no es un tema solo tangible, sino que hablamos de emociones, de psicología, de percepciones, de comportamientos, de recuerdos, que eso favorece la lealtad, el engagement, el love marks, que evidentemente eso afecta al valor económico que genera una organización. Si tú no solo vendes productos, que también, pero a la vez fomentas lealtad, fomentas que el cliente recomiende tu marca, que la valore positivamente en redes sociales, todo eso aumenta al filar un valor económico. Es decir, la experiencia del cliente no solo es mejorar el producto, sino que afecta a todos los niveles a la empresa. Es curioso porque cuando tú empiezas a trabajar la experiencia del cliente y empiezas a observar cuál es toda esa experiencia, te fijas que alcanza a todas las interacciones del cliente, desde el momento que lo atraemos, desde el momento que lo inspiramos, desde el momento que interactúa con una campaña de marketing y descubre el producto porque lo llevamos a un vídeo en YouTube. Por ejemplo, desde la experiencia que tiene en el proceso de compra, cómo es ese proceso en la web, cómo es esa compra en una tienda física, hasta imaginarnos cómo usa, cuál es la experiencia del uso del producto que hace nuestro cliente. Y también hasta podríamos hablar de cómo si quiere se da de baja en una empresa de tecnología, en un servicio. Cómo me voy yo de baja. Y esto independientemente en el canal que esto ocurra. ¿Qué quiero decir con eso? Mirad, muchas veces, hoy en día sabemos que el mundo es multicanal. Uno puede navegar en el móvil mientras va en el autobús, hacia el trabajo o en el metro. Llega al trabajo y se conecta desde el ordenador del trabajo, hace un paso ahí, podría seguir volviendo a casa y navegar por la tablet o acabar comprando el producto en un entorno físico. De hecho, hay mucha gente que primero chafardea en una web y después acaba comprándolo en una tienda física por lo que lo quiere en el momento y tiene una tienda cerca de casa o del trabajo. O gente que va a la tienda física y lo prueba de alguna manera, lo ve, lo palpa, lo toca y después lo compra online porque ha comparado precios y lo ve más barato en una web. Los canales son enormes, pero es importante que la experiencia sea la misma en todos los canales. Por ejemplo, si tú te das de alta a través del móvil en un servicio, pues tendrías que también, yo qué sé, darte de baja en el teléfono porque quizás el darte de baja en el móvil no es fácil o no está asociado a toda la experiencia de cliente global. Y cuando llamas al call center, por ejemplo, te dicen no, es que usted se tiene que dar de baja desde el móvil. Pero claro, en el móvil lo han hecho tan complicado para que no te des de baja. Entonces, todo esto a veces pasa, que los canales, el móvil, la web, el call center o físicamente en una tienda, son canales que no están de alguna manera integrados bien y al final al cliente le volvemos loco. Por eso tiene que tener un alcance integrador y tiene que unir al negocio con la visión del cliente. Es muy importante que el negocio se adapte a la visión del cliente, se adapte lo máximo al cliente, porque si no nos adaptamos al cliente, llega un momento que el cliente nos hace una peineta y se va a otro sitio, a otro, y ya no digo a la empresa de tu competencia, puede ser a otra herramienta o otro modelo de negocio totalmente diferente. Dígase, por ejemplo, el caso típico de los taxistas que se han ido a Uber. Dígase, por ejemplo, otro muy claro en el sector hotelero o el sector turístico, el bla bla car, de que los autobuses se han ido a bla bla car, o en el caso de alojamientos, de los hoteles a Airbnb. Está claro que hoy en día la experiencia de cliente es muy importante y si no le damos al cliente una buena experiencia, seguro que habrá un emprendedor que montará algo que mejorará la experiencia de cliente y eso hará que tu cliente deje de comprarte y se vaya a ese que realmente ha estado centrado en el cliente y le ofrece lo que el cliente busca. Saber lo que piensa y siente el cliente. Es curioso que muchas veces los clientes no nos dicen lo que piensan. Os explicaba el caso del restaurante, que te preguntan cómo ha ido la comida y la gente dice bien, bien. Pero después llegan a casa y meten ahí un comentario negativísimo en TripAdvisor o en Yelp o en las redes sociales. O a veces ni te lo dicen. Ayer veía en Twitter que unos bares de una ciudad a raíz de Semana Santa habían quitado las cartas, habían quitado los precios y habían aumentado. Una persona que había estado en ese bar una semana antes le había salido por 3 euros más de lo que había pagado una semana antes. y decía, no voy a volver más a ese restaurante, bla, 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 bla. Entonces, el cliente hoy, como hemos visto al principio, tiene muchas posibilidades de que aumentarlo. Entonces, saber lo que siente es muy importante cuando hablamos de experiencias, porque si se siente mal o tiene un problema y nosotros podemos encontrar esa solución a ese problema, pues ya tenemos mucho ganado. Os pongo un ejemplo. Este niño al final está triste porque le da miedo, se siente con miedo cuando le hagan pues el escáner este, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que lo que este niño siente es miedo, es entrar en un entorno diferente que le van a meter dentro de un de un tubo, pues si sabemos eso, pues la idea es cómo podemos mejorar esa experiencia, porque la experiencia del niño no la podemos evitar. El niño tiene que ponerse tumbadito ahí, tiene que estar tranquilo y se tiene que meter dentro de ese tubo. Entonces, si sabemos lo que siente el cliente, podemos desarrollar soluciones para ellos, ¿no? Por ejemplo, hacer que ese tubo sea lo más divertido posible, haciéndolo más de niños, que después de eso también un momento dado lo podemos usar para mayores, no tiene ningún problema, ¿no? Pero si sabemos que el niño lo que siente es miedo, pues podemos mejorar su experiencia. Si esto lo llevamos a la restauración, por ejemplo, pues si la gente piensa, los restaurantes X, no voy a decir nombres, son sucios, son unos guarros, lo típico, si se les cae la comida al suelo, pues la vuelven a meter en el plato, ¿no? Hay unas, en el chef Ramsay de pesadilla en la cocina hay un trozo muy bueno de a uno que se le cae el filete al suelo y el tío lo coge ahí del suelo y lo vuelve a poner en la paella y el chef Ramsay ahí se lo queda mirando y le dice ¿te has dado cuenta de que se ha caído el filete al suelo? Como diciendo no me lo puedo creer, a lo mejor es que no se ha dado cuenta y el cocinero dice sí, sí, me he dado cuenta, bueno, se ha caído, ¿qué podemos hacer? Entonces el día pero ¿cómo es esto? Bueno, y monta un pollo ahí estilo chef Ramsay que para mí es un crack. Entonces, ¿qué pasa? Si sabemos que a veces los clientes piensan que en las cocinas suceden cosas extrañas, pues ¿cuál es la tendencia hoy en día? Pues restaurantes con la cocina abierta, ¿no? Donde tú ves en vivo y en directo qué sucede en esa cocina. Ves lo limpia que está, lo impoluta que está, cómo los chefs y los cocineros trabajan, ¿no? Y eso es, pues bueno, cómo mejoras esa experiencia, cómo mejoras las sensaciones de los clientes. Es empezar a ver qué piensa el cliente, qué siente y tomar cartas al asunto para para de alguna manera evitar esos problemas o esas sensaciones. Más que evitar, mejorar que sean buenas sensaciones y buenas emociones. El mapa de experiencia de cliente. ¿Qué es un mapa de experiencia de cliente? Bueno, esos mapas de experiencias de cliente, a partir de ahora veremos también que le llamamos MEC, Mapa Experiencia Cliente. Es una herramienta muy visual que sirve para ilustrar, para verificar, para implementar y y con todo ello mejorar continuamente la experiencia completa que haya vivido una persona o un cliente relacionado con una marca, producto o servicio. Este mapa nos guiará para mejorar la experiencia y de esta manera la veremos de una manera más visual y integraremos en nuestros procesos todas las mejoras que podamos realizar siempre teniendo en cuenta el punto de vista del cliente empezando del podríamos decir el momento de la inspiración la preventa todo el proceso hasta la posventa. ¿Por qué son tan importantes los mapas de experiencia del cliente? Bueno, al final es básico hoy en día si queremos tener a clientes contentos integrar, aportar, sentir y ver con los ojos del cliente. Tenemos que tener en cuenta que hasta ahora siempre las empresas han desarrollado sus productos y servicios poco centrados en el cliente y más centrados en los beneficios de la empresa en el funcionamiento de la empresa y podríamos hablar de muchos ejemplos que probablemente vosotros como usuarios habréis vivido. donde la empresa nos exige una serie de sacrificios donde la empresa se centra más en el funcionamiento suyo y en su comodidad que en diríamos en intentar ayudar satisfacer y dar un buen servicio producto al cliente. Os pongo un ejemplo muy fácil que yo que yo vamos en mis viajes bueno como sabéis los que me conocéis doy muchas conferencias por estos mundos de Dios y a mí me encanta el arroz soy un fan del arroz y comería arroz de todas las formas y cada día y entonces viajo solo porque cuando voy por trabajo normalmente viajo solo a no ser que me encaje ese viaje y lo pueda integrar con la familia y que ellos puedan venir conmigo pero cuando voy a un restaurante y quiero comer arroz ¿qué sucede? que en la cartita pone mínimo dos personas y yo siempre he pensado ¿y por qué mínimo dos personas? porque yo he ido a restaurantes que tienes la suerte que te hacen arroz para uno ¿no? de hecho más de una vez he hecho la broma de levantarme y gritar ¿alguien quiere compartir conmigo un arroz? la banda pero ahí es un caso típico ¿no? no es que exista una ley divina una ciencia que prohíba hacer arroces para una persona lo único que la empresa pues no quiere adaptarse a los gustos del cliente y quiere obligar a que dos se pongan de acuerdo para tomar un arroz ¿no? para compartir y al final a no ser que yo desconozca algo la realidad es que se puede hacer perfectamente un arroz para uno lo que pasa que el restaurante en este caso prefiere que con el trabajo con el mismo trabajo pues ganar el doble ¿no? digo yo porque si no no entiendo cuál es esa manía de no permitir arroces para una persona pues eso es un poco estar centrados en el cliente pensar en cómo satisfacer ese cliente ¿no? ¿qué es un mapa de experiencia de cliente OMEC? es una ilustración que se basa de la interacción del cliente aquí hablaremos de buyers persona como pieza fundamental con la relación entre el cliente la organización o empresa nos ayuda a identificar qué sucede antes durante y después de la relación con la empresa que tiene el cliente en todos los aspectos de esa relación tenemos que aumentar al máximo esos aspectos y sobre todo identifica cómo nos percibe el cliente y cómo este responde emocionalmente de manera visual aunque después entraremos en varios ejemplos aquí podríamos ver un mapa de experiencia de cliente y cómo este se distribuye aquí podríamos definir qué es lo que busca el cliente qué objetivos qué es lo que piensa qué frases podría decir aquí podríamos incorporar una imagen que nos ayuda a visualizar aquí podríamos definir qué cosas espera el cliente cómo es el procedimiento que realizamos con quién interactúa si interactúa con una máquina si interactúa con una persona cara a cara y aquí ya le pondríamos la parte emocional de cómo el cliente interactúa pues si es positiva si es negativa si es neutra y eso nos da una visión más emocional de cómo ha sido la experiencia y después de aquí arriba tendríamos cada fase la de cómo nos encuent cómo diríamos cómo inspiramos al cliente cómo busca cómo llega a lo que quiere en este caso esta chica lo que quiere es un buen café cómo va a la cafetería cómo ordena el momento de esperar por ese café cuál es la experiencia de beberlo la parte de fidelización y cómo se va la persona de esa cafetería y podíamos incluir más ahí elementos tantos como fuese ese proceso de experiencia podríamos ahí pues hacer tantas fases como como clientes y el procedimiento nos nos definiera ¿no? ¿para qué puede servir un mapa de experiencia de cliente o un MEC? pues para personalizar y mejorar las experiencias según los clientes que cada vez están más hipersegmentados y son multiclientes ¿qué quiere decir esto de que es un multicliente? pues bueno yo mismo cuando viajo yo soy Jimmy Pons pero mis necesidades cuando viajo con mi familia son unas cuando viajo con un grupo de amigos son otras cuando viajo por trabajo solo son otras ¿no? es decir un cliente puede ser multicliente a la vez nos puede ayudar para mejorar cómo nos relacionamos con el cliente en este caso de los viajes directamente e indirectamente en ese viaje nos puede ayudar a mejorar la operativa de la empresa y además nos puede ayudar también a mejorar proveedores nuestros porque nuestro cliente a veces se relaciona con esos proveedores nos puede ayudar para coordinarnos intentamente y con nuestros proveedores a mejorar las expectativas del cliente en el punto anterior era mejorar la operativa aquí hablamos de mejorar la experiencia y de las expectativas una vez definimos y sabemos cómo mejorar también en algunos casos nos nos puede reforzar puntos fuertes que nosotros tenemos las mejoras y los puntos fuertes conociéndolos y teniéndolos detectados puede mejorar nuestra estrategia de comunicación y dirigirla más a conceptos de storytelling story doing o human to human marketing y todo eso hará que encontraremos maneras también de fidelizar o que nos recomiende a otros muchas veces trabajamos mucho la comercialización pero poco poco la fidelización y la fidelización está comprobada que también trae muchos beneficios y además es más fácil fidelizar y más barato que captar o conseguir un cliente nuevo ¿qué elementos básicos tiene un un mapa de experiencia de cliente? pues bueno como hemos visto antes primero tiene una ilustración después tiene el concepto de buyer persona o arquetipos que sería el perfil de nuestro cliente el cual una vez definido vamos a utilizar para desarrollar la experiencia tiene lo que son las interacciones cómo ver cómo el cliente interactúa con la marca en momentos específicos cómo cómo son las emociones de cada interacción que tiene el cliente con la marca producto o servicio todo esto siempre esta interacción genera emociones y al final esas emociones las vamos a definir negativas neutras o positivas y eso nos servirá para trabajar un poco los puntos de referencia y los momentos clave o touch points que son diríamos los momentos que hay son momentos de verdad o puntos de contacto relevantes que son los que marcan ahí el momento donde el cliente le afecta positiva negativamente o neutra eso es un momento muy importante hablaremos de por qué desarrollar un mapa de experiencia de cliente pues porque compramos más con el corazón que con la razón entonces las empresas cada vez deberán empatizar y ponerse en la piel del cliente cada vez más si queremos satisfacerle porque debemos identificar los momentos más importantes del proceso de relación con el cliente en todas sus fases como hemos visto estamos en un entorno de multicanalidad y todo está interconectado porque hay que detectar y comprender el impacto emocional que tiene esa relación con los clientes porque hay que trabajar los puntos de contacto que conforman la experiencia del cliente para mejorar nuestros procesos y metodologías si no trabajamos cada día para mejorar pues vendrá otro que va a mejorar lo que nosotros hacemos y nos va a quitar el cliente para saber cuáles son los servicios o productos que no están funcionando para conocer de dónde vienen y dónde escriben las quejas los clientes porque tenemos que definir cuáles son las interacciones y momentos de la verdad más importantes en todo el proceso y ahí atacar las mejoras porque son un elemento que nos ayuda a fidelizar al cliente y a que hable de nosotros si tiene una buena experiencia hablará bien de nosotros y eso lo que provoca es lo que se denomina publicidad ganada por vivir buenas experiencias si vive una mala experiencia pues es una publicidad mala y porque nos ayuda a mejorar los procesos y operativa de la empresa cosa que antes nadie realmente se planteaba ¿no? 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 ¿no?